...de este maravilloso deporte... ...de este maravilloso deporte, dedicándole ese título... ...vaya a empañar la gran noticia... ...que es el éxito de la selección española. ...de este maravilloso deporte, dedicándole ese título... ¡Arriba el trofeo! ¡HISPANIA! ¡Eh, pero no me ha gustado, eh! ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame! ...de este maravilloso deporte, dedicándole ese título... ...eh, pero no me ha gustado, ¿eh? ¡No me ha gustado! Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. ...pues porque en un momento de máxima efusividad... ...sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe... ...por qué hago yo? ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡No me ha gustado! ¡ Securitar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina